¡Regalado! 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 ¡Por fin llegaron las mejores ofertas sobre los precios más regalados en todo! ¡Por ¡Regalado! ¡Regalado! ¡Por fin llegamos a la luna! ¿Cómo sabes? ¡Porque huele a queso! ¡Más queso, toda la calcetería al 2x1! ¡Calcetines, las calcetas, tolleras! ¡Toda la calcetería al 2x1 para que pague sólo la mitad! ¡Regalado!